... La primera hora de la vivencia, el último 6 de septiembre, era mantener un contacto visual con todos vosotros en torno a las fechas del turno y hemos creído que podría ser un buen día, hoy que se inaugura la fiesta de San Icasio y al mismo tiempo coincide con la fecha en la que debería celebrarse el premio ordinario y al final, como sabréis, se celebra la semana que viene, pero de cara a la rueda de prensa yo creo que era un poco el respetar los tiempos en los que nos comprometimos con todos vosotros. Como decimos que han ido con la empresa, se pusieron en marcha el confezal de barrio, que nos hemos dado cuenta que en este mes de funcionamiento ha tenido muy buena cocina con nuestros vecinos y encima que ha tenido muy buena cocina con nuestros vecinos y también con los comerciantes, porque prueba de ello son las distintas iniciativas o consultas que nos han hecho para que las traslademos al pleno. Y fruto de ese trabajo que se está realizando con los vecinos, de esa relación económica, de esa cercanía que han mostrado los concejales, pues lógicamente nos han valido para preparar nuestras mociones y nuestras interpelaciones que les sentamos y lo que queremos hacer fundamentalmente es daros a conocer las iniciativas que presentamos al Salón de Trenos el próximo jueves, así como que, en el presupuesto, resolver cualquier cuestión de la política actual que tengamos en nuestro municipio o en nuestro programa. Presentamos cinco iniciativas, dos son de carácter de fiscalización, una de carácter ideológico y dos que presentamos, como ya dijimos a su día, como un gobierno alternativo. La de carácter ideológico es una cuestión que presentamos defendiendo, lógicamente, la liberación de Leopoldo López encarcelado en la dictadura venezolana. Entendemos que como por el mundo popular, aunque sea a nivel local, debemos defender el Estado de Derecho y las libertades que tenemos en España frente a dictaduras que hay en otros países, y en este caso creemos que es fundamental que los partidos políticos del Ayuntamiento de León se pronuncien al respecto. Lógicamente, de carácter local no es, pero entendemos que es fundamental defender la ideología que cada uno entienda y deba defender, y por supuesto, deba ser respetada por el resto. Presentamos también dos intervenciones en cuanto a fiscalización del gobierno, una va a ser una interpelación al concejal de Cultura y Festejo sobre la Escuela Conservatoria Manuel Rodríguez Sález. Como sabéis, todos los que hemos crecido y hemos estudiado música en el principio de Leganés, sabemos de la importancia que ha tenido la música en esta ciudad. Creemos que la legislatura pasada, el Ayuntamiento, creó el Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sález. Y lo que nos estamos dando cuenta a día de hoy, por informaciones que también nos están llegando, tanto de padres que llevan a sus hijos allí como de los vecinos, propio claustro de profesores y profesores, es que políticamente a día de hoy lo que es la Escuela Conservatoria está parada. O sea, no se están tomando iniciativas y no se está continuando con ese impulso que se hizo en la legislatura pasada. Por eso vamos a presentar esta iniciativa, nuestra celebración, al concejal del responsable del área, para que nos expliquen qué políticas quiere llevar el PSOE y, bueno, el Tierra Unida en estos momentos al respecto. Pedimos también una comparecencia a la Academia de Leganés, para saber qué va a hacer con los reladores de nuestra ciudad. Está habiendo muchas pejas por distintos reladores que se están instalando en distintos puntos de la ciudad. En la anterior legislatura ya se iniciaron los expedientes correspondientes para reponer la situación a un estado de ilegalidad y se hicieron los expedientes sancionadores correspondientes, que se dio la expulsión oportuna. Y queremos conocer de primera mano, por parte del gobierno, en este caso el alcalde, que es el responsable del área, para saber qué medidas se están tomando, qué iniciativas se están tomando, si se está continuando con los expedientes sancionadores, si se va a reponer la legalidad, porque por el hecho de haber estado en el gobierno tenemos la certeza que sabemos que hay determinados veladores que no cumplen y así están los informes técnicos correspondientes. Es verdad que es un procedimiento largo de cara a llegar al final de que desaparecen esos veladores, pero queremos saber en qué situación se están tomando. Y por otro lado, como gobierno alternativo de esta ciudad presentamos dos iniciativas, dos funciones que creemos que son realizables y que deberíamos estar todos los partidos políticos que formamos parte del Ayuntamiento de la GANES de acuerdo en ellas, porque como he dicho, creo que son bastante razonables y son concretamente una función para mejorar la seguridad ciudadana de nuestra ciudad, creemos que hasta ahora la seguridad de nuestro municipio ha ido mejorando con los años, en los últimos años, de hecho los datos son bastante buenos, pero creemos que no debemos dormirnos en el orden, creo que es algo que preocupa mucho a nuestros vecinos y concretamente después de las noticias o de las manifestaciones que ha realizado el alcalde en cuanto a que no iba a destinar las oficinas que se construyeron por el anterior grupo del gobierno de los barrios de la Fortuna de la GANES norte, que las se va a destinar a la GANES norte, queremos profundizar y queremos que son fundamentales. Primero, exigirlas o exigir al Ayuntamiento de la GANES, en este caso, que se pongan en marcha las oficinas de policía tanto en la Fortuna como en la GANES norte, y no es un capricho del barrio popular, es algo que están demandando los vecinos de los dos barrios. La creación de unos agentes tutores en los colegios e institutos, de tal manera que afectemos a la policía a nuestros jóvenes para que, evidentemente, les enseñen una norma de conducta adecuada y, evidentemente, tengamos esa proximidad y que no vean a la policía como los comunes enemigos, según los que tenemos la policía local, creo que justamente puede dar ese perfil de policía cercana y amable. Y, por supuesto, algo que nos preocupa es que se entienda y se utiliza la unidad canina. Hasta ahora, todo lo que nos está llegando es que esta unidad canina nos está en desuso, nos está saliendo a la calle, que nos está dando bien y creo que, evidentemente, fue un gran trabajo que se instaliza en la anterior legislatura y no se debe echar la perdida. Por otro lado, presentamos una moción también para realizar un plan integral de comercio en Leganés. Como sabéis, en la anterior legislatura se realizaron diferentes medidas sectoriales, la tapa, el auge, se incentivó también el aparcamiento gratuito para las personas que iban a comprar a los comercios de Leganés a través de la empresa municipal del suelo, en colaboración con el área de comercio del ayuntamiento. Y se pusieron también locales de SULE a disposición de emprendedores a precios muy reductivos y, además, se tenía una modificación en caso de contratar amparados del principio. Nos han trasladado a los comerciantes de nuestra ciudad que, pasado unos 100 primeros días, el Ayuntamiento de Leganés va a tomar un tipo de iniciativa al respecto. Entonces, con esto, lo que queremos es, por un lado, exigir al Ayuntamiento de Leganés que empiece a actuar y, evidentemente, como propuesta de gobierno alternativo que somos, nos ofrecemos a sacar ese plan integral de medidas para fomentar el comercio de Leganés. Y, por nuestra parte, no tenemos ninguna cuestión más que en marcha. No se puede que la propuesta se va a hacer planteado, porque, sobre todo, es también focalizar lo que queremos llevar al pleno de la próxima semana. A partir de aquí, por cierto, la pregunta que tengáis, pues, a vuestra disposición. El tema de los veladores, sobre todo en el centro y el problema que genera, ¿se puede saber qué porcentaje están en situación de ilegalidad? ¿Eso velador se puede hablar de un 10, un 10%...? Yo creo que, fíjate, está más afectado a otras zonas que lo que es el centro, ¿no? Porque el centro, de verdad, es lo más visible, pero tenemos veladores en la misma situación, en Carastal, en vereda de los estudiantes... y quiero recordar que en Campo de Tiro también existen algunos vehículos. Entonces, estamos hablando de... y también en el barrio de las Flores, también tenemos algún velador en la misma circunstancia. Es verdad que los más llamativos son los del centro, lógicamente, pero existe esa problemática en más sitios de la ciudad. Puede ser un 10%. A propósito precisamente de eso de los veladores, cuando descendían en el inicio de la legislatura de Patrimonio, el contacto dijo que había, si no lo hubo lo más, dijo que eran siete o nueve expedientes solos de situación integral. El hecho de que hayan cambiado seguridad ciudadana, engancho con la segunda pregunta, que afecta también a la unidad canina, que es uno de los policías que lleva a la medida canina, se ha ido a Liñón, que ha pedido a dejar la policía a la tata de Leganés o a la tata de Leganés. ¿Tiene algo que ver todo esto con el cambio en la separatura de seguridad ciudadana? ¿Está todo relacionado con lo que fue relacionado allí? Vamos a ver. Desde el momento yo creo que hay un cambio, el 10% se produce, lógicamente. Y si se había establecido una de una víctima de trabajo a través del área correspondiente, bien Patrimonio o bien la Generación de Industria, en cuanto a los regadores, pues evidentemente producir ese cambio para la Generación de Seguridad Ciudadana, pues evidentemente va a afectar. Va a afectar a prestar un buen servicio tanto al ciudadano, que en este caso se trata de una labor de inspección, de control. Y es más, también nos ha llegado que, por un lado, no se está persiguiendo el tema de los regadores, pero por otro lado parece ser que se está persiguiendo a terrazas normales. La situación es el gente que había presentado sus instancias correspondientes para que les fuese concedida la terraza y parece ser que están teniendo bastante, o la policía está yendo a visitarles, pues bastante a seguridad. Evidentemente no nos vamos a poner en contra de que la policía realice sus inspecciones, porque cuando lo hacen por algo será. Pero sí que nos preocupan, lo que sí teníamos ya conocimiento de ello, que los veladores, detenidos a los veladores son ilegales, preocupémonos de eso primero, terminemos los expedientes correspondientes y, con posterioridad, lógicamente, pues decidimos que están en una situación ilegal, pues tendrán que ajustarse a la normativa vigente. Y, si no, pues lógicamente, que trabajen los empresarios y los comerciantes que bastante tienen que sacar sus negocios adelante. ¿Por qué hablo de la humedad carina que es lo que está pasando? Pues que no están saliendo los carros, directamente. Y ahora mismo me acaba de confirmar que un policía responsable de ellos hay de otro municipio. Así que todos los policías no están preparados para sacar la humedad carina. Como sabéis, en este municipio, nos guste o no nos guste, el menudeo de drogas existe. Una manera de combatirlo es la humedad carina que tuvo un gran éxito. El barrio de la Fortuna estaba encantado con ello. Sí, claro. Desde este momento, pues esa libertad para el menudeo, ahí está. Y, evidentemente, es peligroso y a corto plazo a lo mejor no lo vemos, pero a medio plazo va a ser preocupante. ¿Qué le parece la entrada de Bejarano en el gobierno local? Previsible. De hecho, yo creo que ha tardado demasiado tiempo. Han estado gobernando durante muchos años juntos. Lo lógico es que estuviesen. Yo creo que así desde el minuto uno. Han tardado cien días, cien días de más. Tienes una nueva sesión de la Comisión de Investigación de Legatec y anuncios una nota de prensa pidiendo que entendimos que hay menos comisión y más impulso del público. ¿Temen que haya alguna empresa que se marcha o que deje de venir a alegar este tecnológico por esta comisión? Algunas no, van a salir corriendo. Es decir, desde el momento en el que tú, en Sufias, un parque empresarial, porque al fin y al cabo lo único que se está consiguiendo es eso. O sea, porque el resto de cuestiones que se plantean, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva y no nos vamos a cansar de decirlo. ¿Gustaría o no gustaría que se siguiese la figura del 161? Pero la Comunidad de Madrid tomó esa decisión y fue avalada por un tribunal. Por tanto, la legalidad, más legalidad de un tribunal, todo lo demás que quieras ver o que quieras investigar o que quieras hacer, lo único que va a hacer es empañar ese polígono o ese parque empresarial y evidentemente siempre que empañes un parque empresarial las empresas se asustarán. Yo creo que la inversión y la posible generación de empleo se va a echar para atrás. Por eso, lo que nosotros le pedimos al gobierno, con independencia de que el resto del partido de la oposición sigan investigando y ahí nos van a tener lo que le pedimos al gobierno, básicamente, que su obligación es impulsar ese parque. Y nos van a tener ahí. Ya no es que se asumideje, se lo adquisicione. Se lo esquivo porque verdaderamente lo importante es que se instalen empresas, se le hagan él y a su vez, tarde o temprano, generarán empleo legales. Ayer del portavoz de Unión por Leganea, estuvo una primera furgato, adecuada y por una renuncia de la Alba, y le hizo la anterior alcalde sobre la identificación de San Pedro. ¿Qué valoración hacía usted como portavoz de Unión por Leganea? ¿Qué valoración hacía usted como portavoz de Unión por Leganea? Es un tema privado. Yo creo que como partido político, bueno, no sé nada deberíamos entrar, pero como a mi canal tiene de vuelta, no sé qué te entro. Y te digo que creo que cuando se termina quemando, si al final tu política consiste en desprestigiar la imagen gratuitamente, un poco correcto, un rival político, jugándole cosas, manifestándole sillas, y calunias, y sincerias, y esto está muy temprano, yo creo que eso termina saliendo la luz y termina la disponibilidad. Esa es mi opinión personal, evidentemente como partido popular, yo creo que es una mayoría entre particulares, y bueno, a poco de nuevo, hay algo más. ¿Alguna cuestión más? Pues levantamos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.